Bienvenidos amigos de YouTube, mi gente de YouTube a un nuevo video de Call of Duty Mobile en el canal y después de una semana casi sin subir video de esta serie pero aquí estamos, aquí estamos listos para darle con todo para llegar lo más pronto posible a Maestro que no nada más es llegar a Maestro sino llegar a nivel 5 y si nos pasamos al siguiente nivel, pues mejor Comenzamos ahora si con las partidas empezamos bien pero con algo de lag esperemos que mejore con el paso del tiempo vamos a concentrarnos, a tratar de hacerlo bien para subir de volada y pues ya vamos a algo adelantados, creo que nos falta algo así como 100 puntitos nada más vamos a lanzar este misil por acá y mira nomás eso papá matando tres pájaros de un tiro y anda muy escondido este bandido por acá cazando cual depredador en el bosque pero pues se la pasó a piscar por completo vamos a ver porque no hallamos nada ya estamos a nada a terminar la primera parte y la verdad creo que no hemos matado mucho y ahí terminó no va a tomar la cosa, vamos para ellos pero a ver acá ya estamos en la segunda mitad dándole como siempre con este estrellazo de callar los tiros que es inigualable y siento que anda un poquito feo el día de hoy porque no logro conectar bien los tiros a pesar de que ya le dimos la vuelta al marcador pero ahí está el equipazo con el que me tocó jugar el día de hoy chifándoselo también y sacándola acá a estas señores dándolo todo miren eso que les decía disparan antes que yo y me ganan las kills andan pero si con todos estos señores despiertos ahí está eh tres y de los tres no conecten ningún y así terminamos la primera partida de hoy con una victoria muy buena metiéndonos al top tres del team y que nos acerca bastante a nuestra meta de subir de rango nos quedamos a solo once puntitos de llegar a profesional y pues vámonos de una vez a la que le sigue ok ok pues comenzamos la segunda partida del día y según yo estaba capturando el punto y vean que lagazo me mandó hasta la siguiente parada del cañón y esta vez empecé mal de plano manqueando muy cañón y la verdad es que pues mi equipo lo está haciendo bien ahí la llevamos llevo algunas asistencias y estoy tratando de capturar los puntos para que no nos den pues una mejor puntuación de finalizar otro que estaba por acá esperando al venado pero vamos a tomar el punto B y atento que no venga nadie ahí está pues seguimos tomando puntos en ganas algunos vamos muy parejos con las kills y así terminamos la primera parte solo dos de diferencia del marcador como pueden ver vamos ahora sí con la segunda parte de este encuentro mandamos en las mismas con asistencias tratando de capturar puntos y con algunas kills también ¿por qué no? y pues como pudieron ver al final el equipo contrario logró despegarse bastante y nos terminaron ganando con una diferencia de 34 kills si es que no me peguen los cálculos y esto la neta de vergüenza logré nada más sumar 3 puntos en toda la partida pasamos directo sin escalas a la tercera y penúltima penúltima a partir del día de hoy nos metimos acá hasta la cocina ya que iba el primero vamos a ver si cae el otro y así es así es como lo pueden ver en sus pantallas señores ya para que les hago el cuento largo pésima mi participación en esta jugada y sumando otra vez está más y nada menos que no puede ser 3 puntos parece que esto no está saliendo nada nada para nada de acuerdo al plan parecía tan cerca tan fácil y si nos está poniendo difícil el día de hoy señores andamos manqueando durísimo y con todo y eso nos atrasa nuestra misión pero a ver pues que le vamos a hacer gane y llorar es bueno vamos a ver de una vez a lo que nos interesa que es la cuarta y última última o así partida del día llevamos una victoria nada más vamos a ver si esta es la que nos da la gloria y nos puede hacer subir de rango por fin porque hoy sí que estamos chafeando con todos señores y empezamos bien empezamos acá con unos cuantos kills ya seguimos bien vamos parejos aunque con mucho lag en algunas ocasiones como pudieron ver y pues aunque esto va empezando o sea a veces como que se quiere trabar pero solamente el sonido es el que suena como si movieras un mueble de un lado a otro bueno más este canijo vale que cargue resortera mi padre ahí cae el segundo y vas a ver que ahorita sale por acá ahí está ahí está te dije te dije mira por dos pero así ahora sí siento que estoy haciendo algo bien para mi equipo no como las anteriores y aunque viéndolo bien si nos llevan un buen de diferencia a ver si no podemos sumar tres puntos miserables ya sacamos el misil ya sacamos el misil y mira nada más que manera estrellarlo en el techo de la casa papá puro fail vamos a dejar la torreta por acá y mira nada más papá que tiro con el arco ya saben que cuando hay arco es porque significa peligro como dice el dragón o significaba porque ya me lo quitaron la torreta por acá también haciendo lo suyo pensé que iban a tirar de volada pero no ya se acabó la primera parte y si nos llevan algo de ventaja vamos a ver si mi equipo está listo para el comeback o de plano voy a tener que jugar otras cinco partidas para esos cinco puntos que me faltan esperemos que no sea el caso y si jala esto de tirar la granada por arriba de la casa la verdad es que no siempre pero si ya me he dado varias bajas y ahorita por ejemplo que no hay nadie en el segundo piso pues si cae bien como sorpresa a los que andan tomando puntos por ahí acá en el humo se me hace que andan algunos vamos a darle cariño para que no hagan de las suyas ahí está y si pues era de esperarse casi nos dobletean pero pues creo que si creo que si la armamos para subir de rango o sea si nos están dando una madresa buena pero además siento que no lo estoy haciendo tan mal o sea hay que esperar a ver que pasa y vean y vean nomás se sirvieron con la cuchara grande estos señores la verdad es que crucieron muy bien y pues ni modo nos tocó la de perder ahora si vamos a ver que tal nos va con la puntuación y pues ahí está señores ahí está como les dije si nos alcanzó para subir de rango y salir un poquito de la humillación de esos tres puntos anteriores la verdad que hoy si nos fue un poquito de la patada pero no pasa nada pues aún así son cosas que que pasan y se llegan a disfrutar vamos a adelantar un poquito yo creo en el próximo video para que no se les haga tan tedioso esto de ir de uno en uno subiendo de rango a ver si podemos irnos directo al nivel 3 y pues esto fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado el video no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún video nos vemos la próxima